Mira, aquí tengo dos del tirón. Y aquí otro. Vale, ahora os seguiremos buscando. Este también vale. ¡Oh, el Pringle! ¡Pringle! Me gusta. Voy a dejar marcado esto. Por si me hace falta. ¡Ah, ya no hay más! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! me suena por aquí uno aquí vale hecho misiones diarias hechas me 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 y al otro que hemos matado hemos cogido todas las balas y tal si vale que para ya o que guapo lo siento pero muy bueno no no voy a ser yo quien diga que no esta es una evocromada y me hace falta pero claro porque porque me hacen falta dos muertes más que no 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 que mala suerte a ver majete, ahí está, muy bien para la foto a la foto ¡Suscríbete! Bienvenido a mi casa. Ahora... Bienvenido a mi casa. 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 Bienvenido a mi casa.